Hoy vamos a hablar del poeta perteneciente a la corriente del romanticismo, Juan Díaz Covarrubias. Quiero comentarles que Juan Díaz Covarrubias fue un escritor y poeta mexicano de ideología liberal. Fue uno de los mártires que fueron ejecutados durante la Guerra de Reforma. Estos mártires se les denominó mártires de Tacubaya porque a manos del general Leonardo Márquez fue fusilado por órdenes de él. Fue preso antes que ser fusilado. ¿Y por qué andaba él ahí? Pues porque él era un practicante de medicina y entonces él fue a dar auxilio a todas estas personas que estaban padeciendo en esta batalla. ¿De acuerdo? Este personaje, Juan Díaz Covarrubias, perteneció a la corriente del romanticismo, se los comentaba. Y se le considera como uno de los pioneros mexicanos de la novela histórica en nuestro querido México. A pesar de su corta vida, él escribe numerosos poemas, cuentos y escribe tres novelas. Él nace en el hermoso estado de Veracruz. Nace el 27 de diciembre de 1837 y fallece en la Ciudad de México el 11 de abril de 1859. Él murió a los 21 o 22 años. Muy joven. Pero hizo una larga trayectoria en esto de las letras. Algunas de sus obras son, por ejemplo, Gil Gómez, el insurgente o la hija del médico, la clase media, el diablo en México, la azucena y la violeta, la sensitiva y episodio juvenil. Este personaje, después de su muerte, fue Manuel Acuña cuando escribe sobre él y pues lo denomina, lo llama como el poeta mártir. ¿Por qué el poeta mártir? Pues porque lo fusilaron. ¿De acuerdo? Escribió también Juan Mateos en uno de sus relatos, de sus obras. Agonizante fue arrojado sobre un montón de cadáveres. Algunas horas después aún respiraba. Entonces lo acabaron de matar, destrozándole el cráneo con las culatas de los fusiles. Imagínense ustedes nada más, ¿no? O sea, como un muchacho tan joven, estudiante de medicina, poeta, ya había escrito varias obras, pues lógicamente fue devastado cobardemente, ¿no? Y bueno, este poeta fue hijo de José de Jesús Díaz, de su padre. Es que él recibe una, pues esa influencia artística, ¿no? Porque pues organizaban en su casa que la tertulia, que a lo mejor una noche de lectura, cosas de así, ¿no? De esa índole que tienen que ver con el arte, la literatura. Entonces se vienen acá a la Ciudad de México, todo esto pasa en Veracruz, llegan ellos aquí a la Ciudad de México. Y pues él empieza a estudiar medicina, a pesar de que pues demostró siempre un gran interés por la lectura, la poesía, la escritura, la literatura. Pero bueno, se decidió meter ahí en la escuela de medicina, ¿no? Entonces, pues bueno, a este poeta mártir es Juan Díaz Covarrubias, muy joven murió. Recordarán ustedes que ya les hablé de Manuel Acuña, que también murió muy joven a los 24 años. Entonces, es una reunión, ¿no? De personajes, de poetas importantes para nuestra vida en México y para esta corriente del romanticismo. Porque ellos fueron, a su corta edad, quienes más enamorados estaban de la vida que les fue arrancada tan joven, de una manera tan joven, ¿no? En el caso de Juan Díaz Covarrubias, pues fue fusilado. En el caso de Manuel Acuña, pues fue un suicidio. Pero bueno, les invito a leer más sobre Juan Díaz Covarrubias, por favor. Revisen algunas otras obras, revisen algunos poemas. Yo en otro video, este, les declamo, les comparto el poema de Juan Díaz Covarrubias, que se llama Fragmentos, pero está también el poema La Luna, que está divino. Les invito a que lo lean una vez y otra vez. O sea, enamorarse de la poesía no es nada más de una vez. No es un primer amor la poesía. Enamorarse de la poesía es estarla hablando, recitando, memorizando, estar en una comunicación constante con ella. Entonces yo les animo nuevamente a que lean la poesía de Juan Díaz Covarrubias y terminen de leer su obra. Porque ahorita nada más fue algo general para que ustedes se enamoraran a investigar sobre este poeta denominado el poeta mártir. Y después de chile de Juan Díaz Covarrubias y terminen de leer su obra. Gracias.